Los tres días de oscuridad ¿Por qué José Plasencia se pone a dar una enseñanza con una profecía que no sabe ni quién la dijo? Estaba viendo su video y dice que no sabe ni de dónde proviene esa profecía No sabe si viene el Padre Pío o no sabe Dice que no se sabe ¿Por qué en lugar de estar dando una enseñanza de más de casi... Más de una hora, casi dos horas ¿Por qué mejor no se pone a dar doctrina? Enseñar a la gente sobre la doctrina, lo que verdaderamente la iglesia enseña Y no sobre lo que nadie sabe Mejor hubieras dicho, vayan a ver el video de Rafael Díaz Él da los mismos temas que yo y te ahorras tanto tiempo, Plasencia De verdad, estás tocando los mismos temas, los mismos mitos que toca Rafael Díaz Mejor vamos a ver a Rafa No se crean, ¡Dinor!